Hola amigos de YouTube, yo soy Fredstee, ¿cómo están señores? Espero que muy bien. Pues bueno, vamos a continuarle con GTA V en la misión de Mary, ¿eh? Ay, perdón, porque puse ese bendito punto, pero bueno, vamos a esta misión. Y bueno, me perdí del... ¿Qué pedo? Es la vieja... la atleta, ¿no? La que corrimos con Michael una vez. ¡Qué pedo con esa vieja! Pero bueno, mientras esa tipa habla, no sé por qué. Just stop looking at me, don't look at me. ¡Qué pedo! Oh, I wish you were dead, I really do. Oh, I love you. Oh, let me take you away from all this. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Pero bueno, si vieron el anterior... el anterior capítulo de esto de GTA V, nos quedamos con Trevor en una isla. Ah, cabrón, ¿qué pedo? Ay, no mames, vamos a competir, ¿es en serio? No manchen, con mi conducción tan buena que tengo. Oh, fuck it. Pero bueno, nos quedamos en una fucking isla. Lastimosamente pensé que se iba a guardar. ¡Ay, qué pedo! ¡Esa vieja me está empujando! ¡No mames! Pero bueno, pensé que se iba a grabar. Lastimosamente no sé, no se grabó, no sé qué pasó. Y de repente aparecí... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo con la vieja! Aparecí en la... En la casa de Trevor. ¡Ay, güey! ¡Qué abusivo! ¡No mames! Aparecí en la casa de Trevor. Y... no pude volver a esa... a esa isla. No sé qué pedo que pasó ahí. Pero vimos a Trevor con un montón de cuerpos. No sé qué madres le habrá pasado. No sé si se fue de fiesta, si los mató o qué onda. Pero bueno, la cuestión es que... De ahí ya no pude recuperar la misión. Incluso intenté repetir. Pero no, no sale nada. Y... no sé. Bendito peso 3 me troleo bien feo. Ojalá la pueda recuperar esa escena. En algún rato. ¡Ay, güey! ¡Casi me chocó! Pero bueno, mientras tanto vamos a seguirles con las misiones. Ya no hay misiones principales. No sé por qué. Creo que tengo que acabar las misiones secundarias. A lo mejor. O... tiene que ver con lo que le bugué. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Vamos! ¿Qué pedo? ¡No te vayas! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! Tengo un nuevo contacto, eh. Superada. ¡Ay, güey! En oro ya la primera. ¡Chinde su madre! Lo siento, señorita. Necesito su... Su carro. ¡Ya! El otro güey bien... ¿Vele? ¡No mames! ¡Ja, ja! El otro güey cogió y se bajó así nada más. ¡No, hombre! Pero bueno, a ver. ¿Qué más tenemos cerca? Por aquí no tenemos cerca nada. ¿Por qué no tenemos cerca? Aquí tenemos una carrera marítima. Aquí es la isla. De hecho, hasta se desbloqueó. Esa parte del mapa. Pero no sé qué pedo. No sé qué pasó. No sé qué madres pasó. No manchen hasta acá. ¡Ah! Milicianos. Oh, no, fuck. La de milicianos no me gusta. No sé. Vamos mejor a hacer la de acá. La de masacre. Esas pinches masacres. No mames. Están bien HD. Y no entiendo por qué no se desbloquean las misiones. ¿Será que en serio bugué el bendito juego en ese momento? ¡Ja, ja, ja! Oh, fuck. Porque como les digo. Estábamos en una isla y de ahí no sé qué pasó. De repente he prendido de nuevo el PS3 y estaba en mi cuarto. ¡Uy, uy, uy! ¡No mames! ¡Ah! Casi me muero. Estos pinches carros se aguantan. ¡Eh! No era... Ah, bueno, ya que mal. Vamos por aquí. Igual dando. Sí, igual dando. Estoy casi seguro que sí. Y bueno. Otra cosa que también les quería comentar es que iba a grabar GTA y de repente la bendita el programa que utilizo para capturar se dañó. No quiso valer más. No sé por qué. Y me tocó empezar a buscar otro programa para grabar. No sé si es que será la misma calidad, pero ahorita estoy grabando con otro. Creo que es una versión más antigua, de hecho. Pero no manchen. Ha sido el día de... ¿Qué pedo? Ha sido el día de que no van a funcionar las cosas. No mames. Ok, ya estamos llegando a la masacre. Vamos a ver. ¿Qué masacre vamos a hacer ahora? Ah, cabrón, a ver. Solo veo viejas, eh. Ah, no sé si es un güey, no un mamen. Ha, ha, ha. Parecía vieja. Ay, güey. Ah, cabrón. ¿Cómo se es? A ver eso. ¿De dónde chingado se sacó una escopeta? De repente apareció una escopeta y no mames. Ay, güey. ¿Y esto es que? Sí, a su madre. Oh, como amo las masacres. Nada más que aquí sí creo que voy a morir a la primera. No, hombre. Uh, uh, uh. ¿Quién chingados me está pegando? No entiendo. Ándele, por güey. Te atacaste a otro güey. Oh, chiquito. A ver, voy a esconderme aquí porque... Se me está complicando un poquito. Ándele. Carga, carga las pinches balas. Ándele, headshot. ¿Qué? Pinche escopeta no mames. Un balazo a todos. Ay, no, neta. Ándele. No lo bajé, pero aún así. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La mera... La mera bicicleta. Ándele, güey. ¿Qué onda? ¿Por qué me parece que hay alguien acá? Oh, ese güey. Ja, ja, ja. ¡Hala madre! ¡No mamen! ¡Qué pedo! Ja, ja, ja. Me atropelló con su monociclo. Ja, ja, ja. ¡No! ¡Perecen! Ya se me está complicando, eh. Ya me están bajando vida. Voy a aplicar la técnica del campeón. Me voy a quedar aquí hasta que alguien venga. Así como ese güey. Ja, ja. Ándele, ese güey me está esperando ahí, eh. Va a chingar a su madre. Ja, ja. ¡Ay, qué pedo! Mira quién se chocó, quién se mató. ¡Ándele! Ja, ja. Esto ya no me está gustando. ¡No! Ah, ya se acabó el tiempo. Masacres. Conseguí 30 bajas. 10 tiros a la cabeza. Changos. Se desbloquearon todas las masacres. ¿Eh? No entendí. Ja, ja, ja. Niebla de furia. ¿Y aquí por qué me aparece de nuevo la masacre? ¿Masacre 5 de 5? Ok. Oh, creo que terminamos todas las masacres, eh. Todas, absolutamente todas las masacres creo que las hemos terminado, sí. Ok, muy bien. Vamos por este artículo de famoso que creo que también es el último que me falta. Y sacamos un trofeo, eh. Eso está chingón. Sacamos un trofeo. Me imagino que ha de ser de todas las masacres. O algo por el estilo. Ja, ja. Este pinche carrito, no. ¿Cuánto más avanzará? Hoy me pasó algo gracioso, eh. Estaba yendo a la misión de Marien. ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Ojo! Con estilo y con todo. Ja, ja. Bueno, estaba yendo a la misión de Marien. Y la camioneta de Trevor. Escuchen, la camioneta de Trevor nunca se daña, eh. Nunca se choca ni nada. Pero ahora, por arte de magia, se dañó, eh. Ja, ja. Se dañó la bendita camioneta. No quiso subir a la montaña. ¡Uh, ju, ju! ¡No mames! ¡Ah! Este bendito carro está dañado. Imagínense qué habilidad tengo que tener para conducirla. Ja, ja, ja. No se crean. Tengo pura suerte ahorita, se los juro que... Un golpe o algo y ya esta cosa va a valer. ¡Uh, ju, ju! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck! Bueno, ese fue de frente. ¡Oh, persian! A ver. Es por acá. Ok. ¡No! Vete, Trevor, por favor. A ver, es... Aquí. Para la derecha. El coche de Tracy desapareció. ¡Qué mal, bro! Acá abran el coche de Tracy. ¿Cuál es el coche de Tracy? Ok. El hijo de la reta no me contesta. A ver, veamos. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? ¡Roba la ropa de Tyler Dixon! Ahora mi pregunta es ¿Por dónde crees que voy a entrar? Debe haber alguna forma de entrar por aquí. No. Ok, por aquí. ¿Está cerrada? ¡Súbete, güey! Y si preguntan por qué estoy en calzoncillos, es simplemente por el hecho de que les dije que aparecí en la casa y me olvidé de cambiar. Me olvidé de cambiar, pero... Pero hacía lo, güey. ¡Oh, fuck! ¿Por dónde entro? ¿Por dónde chingados, en ro? ¡Métete al agua conmigo! Porque yo creo que... ¿Estás a probar el lanzagranadas? ¡Chinga, su madre! ¡Uy, chiquita! ¿Y el otro, güey? ¡Oh, ahí! Ok, nadie tiene que morir. Yo cojo y salto por aquí. ¡Uh, ju, ju! ¡Ah, huevo! ¡No, pierdo a la policía! ¡Cómo odio! ¡Aguas, güey! ¡Vá, te necesito tu carro! ¡Quítese! Yo no entiendo. Aquí en los juegos de estos... Últimamente estoy viendo que las mujeres conducen. Los güeyes solo salen corriendo. ¡Quítese! Estoy intentando pasar, no se me atraviesen. ¡No, la policía! ¡Fuck! A ver, vamos a ver... ¿Cómo chingados voy a perder la policía? ¡No mames, pinche carro! ¡Quítate, güey! ¡Oh, oh! No me gusta este carro, ¿eh? Se descontrola, pero bastante. A ver... Necesito... Puentes. ¿Dónde están puentes? Ok, aquí están puentes. No, eso no es un puente. ¿Qué es de esa madre? ¡Ja, ja, ja! Ok. No quiero alejarme mucho, pero yo creo que... No tengo de otra opción. ¡No! Espérase, niño. Necesito tu carro. La neta, está bien cool era ese carro. Ok, a ver, vamos. Ahora sí, ahora sí. Necesito, 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 necesito. A la vértebra, ¿eh? No hay... ¿Por dónde, madres, me escondo? Odio, creo que aquí a la derecha. ¿Y este güey? ¿Qué pedo? Ok. Ok, por aquí. Ok, aquí son puentes. De hecho, ya perdimos a la policía, pero... Ojalá no me encuentren. Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está por ahí adelante. Vámonos por acá atrás. En sentido contrario. Ay, güey. Así como todos unos pro. Y... Yo creo que ya las perdí. Ya la perdimos a la policía. Vamos a quedarnos de aquí. De campers. Yo creo que ya perdí a la policía. La policía... A ver, está por ahí. ¿Va a venir para acá? Sí, va a venir para acá. ¡Jo-jo! La perdimos, señores. La perdimos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hola. Esto es Nigel. Por favor, de pronto. Estoy viajando en los Estados Unidos de América. Es yo, Nutcase. Puedo grabar algunas vestidas de tu amigo Tyler Dixon. Hay incluso un marco de escuadro. ¡Qué fantástica noticia! Espera hasta que la señora Thornhill se oiga sobre esto. ¡Oh, oh, oh! Ella será feliz como un punch. Ok, ya. Superada. Souvenirs de View World. Tyler. ¿Erbicida? ¿Erbicida? Ah, sí, creo que los tenía que matar. Uh. No quería matarlos. Ja, ja. Ni modo. A ver, hemos terminado esa. Ya las masacres ya las hemos hecho. Está esta misión de extraños y locos. Vamos a hacerla de una vez. Chinde su madre. Ya que no tenemos nada más que hacer. No sé por qué las misiones principales no aparecen. Yo tengo una más con... Con este güey y con Franklin. Pero bueno, a ver. Vamos a terminar esta misión. Yo creo que... Yo creo que sí bugeé al juego, ¿eh? Algo tenía que hacer en esa isla. Ja, ja, ja. No más creo. Ya voy a ver bien. Mmm. ¿Dónde madre se me quedé, eh? ¿Aquí? ¿Y aquí qué? ¿Qué onda, güey? Ja, ja, ja. ¿Qué haces de ahí, carnal? Hey, 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 hey. ¿Qué piensas? Buena casa, ¿verdad? ¿Te gusta? No entiendo. Ja, ja, ja. ¿Y esta misión qué pedo? No estoy seguro de eso. ¿Cómo te gustas? Te gustas bellas cosas, ¿no? Claro. Bueno, yo solo... ...hapen de saber... ...la más... ...beauta... ...woman. Yo sigo a Trevor, ¿no le dará frío o algo por el estilo Stan Boxer? Ja, ja. Ja, ja. Soy Josh Bernstein. Sí, nunca he oído de ti. Oh, bueno, yo... ...pues era un gran negocio en reales... ...y así que tenía mi licencia. ¿Tengo la de? Mi ticleta. ¿Dónde está la chica? Voy a llegar a eso, voy a llegar a eso. Veo, no es realmente... ...no es dinero que estoy después de aquí. Es solo algo más raro que eso. Yo no entiendo, ¿ese güey está buscando... ...venderme la casa o qué pedo? Oh, creo que quiere que le chingue al güey. Ah, no, sus carteles, ¿eh? Ok. Vamos a buscar los carteles por toda la ciudad. ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu maíz! ¡Ey, espérate, güey! Ay, chiquito, no quería hacer esto, pero lo siento. Me me hiciste enojar. Quita tu pendejo. Busca y destruye todos los letreros en venta de Lenny Averly. Situadas en la zona norte de ¿dónde? Permítame, déjeme ver. ¿En la zona norte de? Ah, la madre, ¿y ahora? ¿Cuál es la zona norte? Se supone que es norte-sur, ¿no es cierto? Se supone que es por acá arriba, pero... ¿De dónde, madres? ¿Será por aquí? Yo creo que es una misión de esas... Esas continuas. O sea, que tú vas pasando... Pasando por ahí casualmente. ¿Qué pedo? Por cierto... ¡Uy! ¡Fuck! La chingué. A ver, tiene todas las propiedades. Oh... Ok, ok, ok. Órale, pero ahorita no, porque estoy perdiendo a la policía. ¡Fuck! Solo por chingar a un güey, no mami. ¿En qué clase de mundo nos hemos metido? A ver, ¿qué pedo? Vamos a perder... Yo creo que vamos a perder la policía. Y vamos a dejar hasta aquí porque... Eso de los letreros, como les digo, creo que es una misión continua. Cuando vaya a una misión, digamos, o paseando por ahí... Yo, el pendejo, voy a encontrar un lepero o algo. Y la poli no se pierde. ¿Será que la perderé aquí? No creo. Ahí viene la policía. No creo. No. Sí. No. Sí. No. Sí. ¡Fuck! No, ya me vio. Bueno, señores, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Ya saben, denle like favoritos, suscríbanse en el canal. Y no sé qué pasó con GTA. Creo que se me bubeó algo. No hay ninguna misión principal. Pero bueno, hasta luego, señores.